Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Tú, haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme, no quiero darme En mi humanidad En mi humanidad Señor Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra Y la última palabra la tienes tú Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador Y la última palabra Tú mi creador Gracias por ver el video